MAUSAN TV Presenta Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional Estas son las que consideramos las verdaderas noticias Ahora, Tercer Milenio 360 Internacional con Sebastián Maussan El cambio climático es una de las mayores amenazas para la salud de la humanidad Esto nos lo advirtió el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Quien mencionó que tanto el calentamiento global como el actual fenómeno del niño Provocarán enfermedades en los seres humanos debido a la crisis climática Algo que ya está sucediendo en diferentes países alrededor del mundo Aquí le presentamos toda la información Hace solo unos meses, la Organización Mundial de la Salud Advirtió que el calentamiento global, el cambio climático y el fenómeno del niño Traerían un aumento en la propagación de enfermedades virales y los daños a la salud De los seres humanos durante el año 2023 y 2024 Pues bien, ese momento ha llegado debido a la serie de fenómenos climáticos Que están azotando al mundo debido a la crisis climática actual Y que están desatando una oleada de patógenos La Organización Mundial de la Salud se está preparando para una alta probabilidad De que los años 2023 y 2024 se vean afectados por el fenómeno del niño Que aumentará la transmisión del dengue y otros virus como el zika y el chikungunya Los efectos del cambio climático están alimentando la reproducción de mosquitos Y la propagación de enfermedades Enfermedades cardíacas, respiratorias, el cólera, la tuberculosis, el ébola, la malaria, la diarrea, la desnutrición, los golpes de calor, el asma Entre otras enfermedades y padecimientos han incrementado Y se han propagado rápidamente entre la población global debido a las lluvias, las inundaciones, el frío extremo Pero también a causa de la contaminación del agua, los alimentos, el aire y las altas temperaturas Registradas en el presente 2023 Año que se encuentra en camino a ser el más caluroso de la historia de la humanidad De acuerdo con la OMS Los países más pobres del mundo y con un sistema de salud deficiente Son los que se encuentran en mayor peligro debido a las enfermedades que traerá consigo el cambio climático Muchas de estas naciones, ubicadas en Latinoamérica Por lo que los expertos de la salud recomendaron poner en marcha planes que mitiguen la aparición de enfermedades E imponer medidas de salud y hasta estados de emergencia Para evitar que los diversos patógenos continúen expandiéndose entre las personas Debido a los fenómenos climáticos extremos Información para Tercer Milenio 360 Internacional Ejemplo del problema para la salud que provocan estos eventos climáticos extremos Podría ocurrir en Libia En donde hace apenas una semana tuvieron terribles inundaciones Las cuales destruyeron una represa Y esto le provocó la muerte a más de 11 mil personas Y aún quedan más de 10 mil desaparecidos Es por ello que las autoridades en Libia le piden a sus habitantes Que no entierren a los difuntos en fosas comunes Debido a que pueden contaminar cuerpos de agua Y provocar una verdadera emergencia sanitaria Aquí le presentamos la situación que viven en Libia La situación en Libia sigue siendo muy delicada Y es que luego de las históricas inundaciones que se produjeron debido al rompimiento de una presa Ocasionando el peor desastre natural en la historia de este país africano Lo que ahora preocupa, además de la recuperación de cadáveres Es el manejo de los mismos Y es que los cuerpos podrían ser una importante fuente de infección Ante ello, la Organización Mundial de la Salud, la OMS Ha pedido a las autoridades que no sigan enterrando a las víctimas en fosas comunes Según el Organismo de Salud, esta acción podría incrementar los riesgos sanitarios En los casos en que tales fosas se encuentren cerca de cuerpos de agua subterráneos Instamos a las autoridades de las comunidades afectadas por la tragedia A que no se apresuren a realizar entierros o cremaciones masivas Kasunobu Kojima, responsable médico de bioseguridad y bioprotección Del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS Por su parte, trabajadores vestidos con trajes protectores continúan desinfectando las calles de Derna Como parte de una campaña organizada por el gobierno libio para evitar la propagación de enfermedades Así lo dio a conocer el jefe de la Dirección de Medio Ambiente en Benghazi Abqar Al-Katani La campaña continúa desde hace seis días Desde el inicio de la catástrofe Estamos higienizando las calles, las mezquitas, los refugios donde se alojan los desplazados Los frigoríficos mortuorios, las calles deterioradas y los cadáveres con materiales sanos También recorrimos varios intactos y los desinfectamos Por su parte, el jefe de la campaña para la gestión de residuos médicos en Derna Faisal Al-Sayani también se pronunció al respecto Tememos dos cosas La propagación de enfermedades causadas por insectos que pueden causar malaria, cólera y otras enfermedades Si no las abordamos desde el principio Hasta el momento, la situación está estable y bajo control Gracias a Dios Pero tenemos que organizar campañas con cualquier empresa que sea capaz de hacerlo Cualquier empresa que pueda debería venir a Derna y trabajar en esto En este sentido, solo el tiempo dirá qué tanto se elevan los casos de enfermedades Producto de estas inundaciones Información para Tercer Milenio 360 Internacional En la India están teniendo un brote considerable del virus Nipah El cual, de acuerdo a los expertos, es 75 veces más letal que el COVID-19 Actualmente van cientos de contagios en la India Y es una enfermedad proveniente, igual que el COVID, de los animales a los humanos Aquí le presentamos todos los detalles La India se encuentra en alerta por el virus Nipah Es un virus zoonótico que puede ser transmitido ya sea del murciélago o del cerdo al ser humano Por lo que actualmente, tres personas han muerto y cientos más están en observación médica El brote de este virus se ha registrado al sur de la India Y se estima que es 75 veces más mortífero que el COVID-19 Por lo que el gobierno ha tomado medidas para evitar la propagación Y ha cerrado escuelas y oficinas, además de limitar el transporte Eso sin mencionar que le ha pedido a las personas no salir de las zonas resguardadas Para evitar más contagios Se están identificando a los contagiados y se están aislando Se han declarado dos epicentros en dos distritos Con un radio de 5 kilómetros a su alrededor Que han sido declarados como zonas de contención Pese a que en la India ya se habían presentado brotes de este virus desde 1999 Las condiciones actuales del país crean mayor preocupación Pues recordemos que las inundaciones que han azotado al país Han dejado a las calles cubiertas de barro, residuos y otros desechos Por lo que la OMS ha dicho que este virus tiene potencial epidémico en la India Dado que es fácil de transmitir a través de las secreciones, la mucosidad, la saliva u orina Además, las autoridades en la India han puesto especial atención en los mercados Ya que la falta de higiene hace que las personas sean más propensas a contagiarse Ha llegado un nuevo desafío para los comerciantes Después del COVID, a medida que las empresas comenzaban a recuperarse El virus Nipah ha surgido y ha detenido todo progreso Todo está cerrado Cabe resaltar que actualmente no se ha desarrollado ningún tratamiento para combatir este virus Y su tasa de mortalidad es de entre 40 y 75% Por lo que las autoridades siguen aislando los casos confirmados Para evitar una potencial epidemia en la India Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional En la India, prácticamente la mitad del año Lo han vivido con inundaciones a consecuencia de las lluvias torrenciales Ocasionadas por las lluvias monzónicas Fenómenos que han provocado muertes debido a desbordamientos de ríos y presas en esta nación asiática Aquí le presentamos impactantes imágenes de las inundaciones en la India Las fuertes lluvias que azotaron la India Han dejado como resultado inundaciones en los estados centrales y occidentales Específicamente en el distrito de Barush En el estado de Buharat, en el oeste de la India De acuerdo a las autoridades del distrito de Barush Miles de personas han tenido que ser evacuadas Después de que el río Narmada se desbordara afectando zonas residenciales ¡Gracias! Asimismo, en la ciudad santa de Ujain En el estado central de Madhya Pradesh Diversos templos se vieron afectados por las inundaciones Ocasionando que estos hayan quedado parcialmente sumergidos Tras el desbordamiento del río Shipra A su vez, las autoridades federales de la India Han indicado que tras las graves inundaciones Al menos 10 personas se encuentran desaparecidas Por su parte, científicos alrededor del mundo Han advertido que los fenómenos meteorológicos extremos Que afectan a todo el mundo Como las lluvias torrenciales Pueden ser cada vez más frecuentes a medida que se acelera la crisis climática Por lo que han urgido a los gobiernos mundiales A tomar las medidas necesarias para acelerar El cambio hacia las energías verdes Información para Tercer Milenio 360 Internacional Ahora le vamos a presentar las historias de las personas en Libia Que se quedaron completamente solos A consecuencia de las inundaciones Que le quitaron la vida a todos sus familiares Inundaciones que nos demuestran Lo terrible que pueden ser estos eventos climáticos extremos Potenciados por el calentamiento global Estas son las impactantes y lamentables imágenes Que han dejado las inundaciones en Libia A poco más de una semana de la devastación causada por las inundaciones en Libia Las historias de dolor no terminan Pues las personas viven en la incertidumbre de saber sobre el paradero de sus seres queridos Me fui a Egipto el viernes pasado para un procedimiento médico Y cuando regresé, todo estaba destruido Oh Dios, si pudiera quitar los escombros, los quitaría con mis manos Lo haría solo para sacar los cuerpos de mis hijos Solo quiero ver sus cuerpos Darles sepultura y sentirme aliviado Dios, no puedo No puedo Lamentablemente para este padre de familia La muerte de sus hijos y esposa Lo obligan a continuar solo en la vida Sin consuelo, sin esperanza Únicamente se limita a quitar el barro del sillón En donde alguna vez convivió con sus hijos Pues el único recuerdo de su familia que le queda Son las imágenes que ha guardado en su celular Pero no es el único Esta madre también busca desesperadamente a sus hijos Suplicándole a Dios encontrarlos Y aferrándose a toda esperanza A pesar de ver su hogar en las ruinas Su desesperación incluso La ha llevado a hablar sola con los escombros Recorriendo una y otra vez el mismo trayecto Aferrándose a la esperanza de que sus hijos puedan hablarle Y al fin encontrarlos Pues se niega a aceptar que las inundaciones Los sepultaron Entre los escombros Escenas desgarradoras Han tenido que vivir las personas en Libia Pues incluso las calles Estaban repletas de cuerpos sin vida Después de las inundaciones Cuerpos que ahora han sido llevados a las fosas comunes Sin siquiera Darle parte a las familias Fue un caos Cuando el agua se fue Habían cuerpos en las calles por ahí Muchos cuerpos Las personas siguen llorando Porque no encuentran a su familia Además Las personas han salido a protestar En contra del gobierno Pues la asistencia para los más afectados No ha llegado Eso sin mencionar Que a más de una semana de las inundaciones El gobierno no ha proporcionado Un lugar seguro En donde quedarse Para las personas Que viven en construcciones Que están a punto de colapsar Lo que incrementaría El número de muertes En Libia Perdí a mi familia Perdí mi hogar Y el gobierno No ha hecho nada No hay atención No tenemos en donde quedarnos No tenemos nada Estoy enojado Necesitamos ayuda urgente Las personas están preocupadas Necesitamos comida Un lugar seguro Seguimos esperando Que el gobierno nos ayude Lo perdimos todo Todo Lamentablemente Las inundaciones en Libia Han dejado una tragedia sin igual Miles de personas Sin hogar Sin familia Viviendo en construcciones Que están a punto de caerse Y peor aún Con el dolor De no recuperar Siquiera los cuerpos De sus seres queridos Información para Tercer Milenio 360 Internacional A un mes De los incendios En la isla de Maui En Hawaii El gobierno federal De los Estados Unidos Continúa investigando El origen De estos incendios Los cuales Se sospecha Fueron Por un corte Eléctrico Combinados Con los fuertes Vientos Y elevadas Temperaturas En la isla de Maui También Continúan Investigando Por qué Hubo una lenta Respuesta Para poder mitigar A estos fuegos Que prácticamente Ocasionaron Pérdidas De más de Mil millones De dólares El Comité De Supervisión Y Responsabilidad De la Cámara De Representantes De Estados Unidos Dijo que Su presidente James Comer Y algunos republicanos Están iniciando Una investigación Sobre la respuesta De la Agencia Federal Para el Manejo De Emergencias A los devastadores Incendios forestales En la isla Hawaiana De Maui Recordemos Que los fuertes Vientos En combinación Con el calor Extremo Que ocasionó Que los pastizales Y árboles Se secaran Sirvieron como Catalizadores Para las llamas Que se expandieron De manera rápida Y violenta Por todo Maui Lo que ocasionó Que surgieran Preguntas Sobre la lenta Respuesta De la administración De Joe Biden En torno A los incendios El mortal incendio Forestal En Maui Conmocionó A la nación Y dejó A muchos Especialmente Aquellos Directamente Afectados Por la tragedia Con serias Preguntas Que hoy Siguen Sin respuesta James Comer Senador Republicano Por Kentucky El presidente Biden Construyó Toda su reputación Sobre la base De la empatía Y la compasión Pero no logró Dar una respuesta Adecuada Cuando más Importaba Pete Isencion Senador Republicano De Texas Un sobreviviente Que estaba de vacaciones Con su familia En Maui Al momento Del incendio Nos narra Lo que él Y su familia Tuvieron que vivir Se volvió muy real Cuando vimos las llamas Y tuvimos que pensar rápido Tuvimos que salir Dejamos nuestro vehículo Y yo Mi esposa Y nuestros cinco hijos Nos metimos todos Al océano Encontramos una tabla flotante Que nos aferramos Estábamos ahí flotando Las noticias Eran tan surrealistas Y todo ardía A nuestro alrededor Explosiones Autos explotando Brazas volando No podíamos respirar Por último Y de acuerdo A los legisladores Republicanos El gobierno federal De Estados Unidos No ha tomado Las acciones suficientes Para reparar Los mil millones De dólares en daños Que el devastador incendio Que terminó Con la vida De 115 personas Dejó Asimismo Se estima Que la limpieza Y recuperación Del incendio Podría llevar Hasta un año Información Para tercer milenio 360 Internacional Este es el contraste Del cambio climático En el mundo Por un lado En Australia Están enfrentando Olas de calor Que superan Los 16 grados centígrados Por arriba De lo normal En América En los Estados Unidos Se forma la tormenta Número 14 Llamada Neagle La cual puede llegar A convertirse En un huracán Categoría 3 Recorrer toda la costa De Norteamérica Y llegar Hasta Inglaterra Aquí le presentamos Las dos caras Del cambio climático Como una clara prueba Del clima extremo Que se está viviendo En estos momentos En todo el mundo Está lo acontecido Tanto en América Como en Oceanía Mientras que Australia Sufre una inusual Ola de calor primaveral En Estados Unidos El Centro Nacional De Huracanes Ha nombrado A su decimocuarta Tormenta De esta temporada De huracanes En el Atlántico Por un lado Australia Está atravesando Una creciente Ola de calor Que se ha ido Acumulando En el interior Del país Durante el fin de semana Del 16 de septiembre Y que probablemente Durará hasta el miércoles 20 En los estados De Australia del Sur Victoria Y Nueva Gales del Sur La oficina De meteorología Dijo que esperaba Que se batieran Varios récords De altas temperaturas Para la temporada De primavera En los próximos días Calificando este tipo De calor Como muy poco común En septiembre Se espera Que las temperaturas En el oeste De Sydney Alcancen Los 36 grados Celsius Aumentando Hasta 16 grados Celsius Por encima Por encima Por encima del promedio Estacional En Australia Con advertencias De incendios forestales Y sequías Para el verano Que se aproxima Por otro lado Se acaba de nombrar A la tormenta Número 14 De la temporada En el océano Atlántico La tormenta tropical Nigel La trayectoria exacta De Nigel Sigue siendo incierta Aunque actualmente Se está moviendo Hacia el norte Noroeste Alejándose De los Estados Unidos Sin representar Una amenaza Inmediata De tocar tierra Lo que sí es cierto Es que el Centro Nacional De Nigel Afecten El clima De Reino Unido A finales De esta semana Estamos hablando De dos pruebas Palpables De los extremos Climáticos Que se registran En partes del mundo Muy alejadas Entre sí Información Para Tercer Milenio 360 Internacional De acuerdo A la organización Internacional Save the Children Debido A la guerra Interna Que está Atravesando Sudán Van más De 7 Millones De desplazados De los cuales 3 millones Son niños Las víctimas Más inocentes Que nada tienen que ver Con este tipo De conflictos Bélicos Aquí le presentamos La situación Que enfrentan En Sudán Un nuevo informe De la organización No gubernamental Save the Children Ha revelado Que derivado Del conflicto Armado En Sudán Al menos 7,1 millones De personas Se han visto Obligadas A desplazarse De sus hogares De las cuales 3,3 millones Son menores De edad Hemos vivido En este campo Desde mayo Y no sabemos Cuando volveremos A casa El futuro No está definido Para nosotros Y para nuestros hijos Que están pagando El coste De esta guerra La situación Es realmente mala Y estamos sufriendo Mucho Queremos recuperar Nuestra vida Queremos que nuestros hijos Reciban una educación Dejamos todo atrás Nuestros hogares Nuestra ropa Y nuestro futuro Esta guerra Debe terminar De acuerdo A Save the Children Las enfermedades Como el cólera La malaria La fiebre Así como la desnutrición Amenazan a millones De niños sudaneses Sumado a esto Con la guerra El hecho De que haya millones De niños desplazados Puede traer trabajo infantil Así como que la delincuencia Utilice a niños Para cometer crímenes Así lo explica Omer Mokhtar Defensor de derechos humanos Las alarmantes cifras De desplazamiento De niños Son preocupantes Allana el camino Para muchos problemas Como el trabajo infantil Y la utilización De esos niños En actividades delictivas Se necesita protección infantil Para evitar Los peores impactos Del conflicto Sin duda alguna La guerra en Sudán Se ha tornado Cada vez más violenta Y sangrienta Y quienes Lamentablemente Sufren más A causa de los combates Son los niños Información para Tercer Milenio 360 Internacional El secretario general De las Naciones Unidas Antonio Gutiérrez Abre un foro De alto nivel De sostenibilidad En el cual Le pide a los líderes Del mundo Que inviertan En las energías Renovables Y en métodos Sostenibles Para la alimentación Del mundo Aquí le presentamos La información Ha llegado la hora De actuar Para mejorar El futuro De la humanidad Este Es el mensaje Que el secretario General de la ONU Antonio Gutiérrez Ha mandado A los líderes mundiales En el foro De objetivos De desarrollo Sostenible En la ONU Antonio Gutiérrez Ha destacado Que los objetivos Que se plantearon Hace ocho años Para combatir El cambio climático La hambruna La inseguridad Y otros apartados No se han cumplido Al cien por ciento Y pide la cooperación De los líderes Del mundo Para que hacia el año Dos mil treinta Se puedan cumplir Completamente Además Antonio Gutiérrez Ha priorizado Que el cambio Hacia las energías Limpias Y sostenibles Hará una gran diferencia En los países De escasos recursos Dando oportunidades De desarrollo Y sustentabilidad Sin embargo Para que ello pueda suceder La cooperación mundial Es indispensable Escuchemos Al secretario De las Naciones Unidas Antonio Gutiérrez Estas promesas No fueron hechas El uno al otro Como diplomáticos Desde la comodidad De esta cámara Siempre fue una promesa Para la gente Gente aplastada Bajo las muelas De la pobreza Gente muriendo De hambre En un mundo De abundancia A los niños Se les negó El asiento En el aula Familias que huyen De los conflictos En busca de una vida mejor Los padres Observan impotentes Como sus hijos Mueren de enfermedades Prevenibles Las personas Pierden la esperanza Porque no pueden Encontrar un trabajo O una red de seguridad Cuando lo necesitan Comunidades enteras Están literalmente A la vuelta De la esquina De la devastación Debido al cambio climático Además Antonio Guterres Ha pedido A la comunidad Empresarial Invertir en el desarrollo Sostenible Como un plan De negocios Y así Evitar la dependencia De las energías Fósiles Que están Acrescentando El calentamiento Global Y la presencia De fenómenos Climáticos Extremos Información Para Tercer Milenio 360 Internacional Un artículo Publicado en la revista Nature Computational Science Asegura Que la inteligencia artificial Ya tiene La capacidad De diseñar Ciudades Completas Mejor que cualquier Arquitecto Humano En el mundo Siendo ciudades Del futuro Que podrán ser Completamente Sustentables Aquí le presentamos Esta extraordinaria Noticia Para construir Las ciudades Del futuro No se necesitarán Arquitectos Como hoy en día Pues según Un estudio Publicado En la revista Nature Computational Science La inteligencia artificial Está diseñando Mejores ciudades Que los humanos Y lo mejor De todo Es que serán Ciudades De 15 minutos Es decir Ciudades inteligentes Sustentables Repletas De áreas verdes Y también Planificadas Que las escuelas Vialidades Trabajos Centros comerciales Y todos los servicios Básicos Se encontrarán A sólo 15 minutos De los hogares Los modelos De inteligencia artificial Para crear Estas ciudades Del futuro Han sido diseñados Por diversos científicos De la Universidad De Tsinghua En China Y el Instituto Tecnológico De Massachusetts Cuyo objetivo Es mejorar El estilo de vida Y la salud De las personas Al habitar En ciudades Perfectamente diseñadas Los científicos Han programado A la inteligencia artificial Para diseñar Ciudades Más eficaces Que reduzcan El estrés Las emisiones Contaminantes Que estén Rodeadas De espacios Verdes Y que sean Totalmente Accesibles Una acción Que toma Para la inteligencia Artificial Sólo unos segundos Para diseñar Los planos De estas ciudades Del futuro Para asegurarse De que los planos Y diseños De las ciudades Son una opción Real Se encuestó A más de 100 Diseñadores urbanos Quienes no supieron Diferenciar Entre las ciudades Creadas por Arquitectos humanos Y la inteligencia artificial Por lo que las ciudades Del futuro Si serán diseñadas Por esta inteligencia Y serán Completamente Funcionales Información Para tercer milenio 360 Internacional De acuerdo Al Fondo Mundial Para la Vida Silvestre La WWF El 90% De los leones africanos Han desaparecido En el mundo Sin embargo Aún No todo está perdido Para el rey De la selva Debido a que La misma WWF Tiene la intención De recuperar Y duplicar La población De los leones africanos Antes de llegar Al año 2050 De acuerdo A un comunicado De la ONG WWF El 90% De los leones africanos Han desaparecido Y están extintos En un total De 26 países En los últimos 25 años Se ha visto Una disminución De la mitad De su población Por lo que En la lista roja De la OICN Están catalogados Como vulnerables Causado principalmente Por conflictos Con ganaderos Pérdida de hábitat Gracias a la expansión Humana en los entornos Naturales Y la caza furtiva Para el comercio Ilegal Son perseguidos Envenenados Trampeados Casados Para ser vendidos En mercados Clandestinos Para la comercialización De sus cráneos Pieles Dientes O su grasa Así como sus garras Como elementos De bisutería World Wildlife Fund De acuerdo De acuerdo al comunicado De la WWF Si los leones Desaparecen Como consecuencia Se crearía Una cascada trófica Al ser de los mayores Depredadores De su ecosistema Forman parte fundamental Para el equilibrio De las poblaciones De especies herbívoras Y la biodiversidad La WWF Cuenta con reservas Protegidas Alrededor de África Para leones Y otras especies Desde hace 60 años En el sur de Kenia Y en el norte de Tanzania Tienen un proyecto En el que esperan Duplicar el número De leones Para el 2050 Así como también Cuentan con programas De convivencia De las comunidades Locales Con leones Y campañas De concientización Para detener El tráfico De especies Y la caza furtiva Afortunadamente Organizaciones ambientalistas Están tomando acción A esta problemática La cual todos Debemos apoyar Y así asegurar La conservación Del rey de la selva El león africano Información para Tercer Milenio 360 Internacional Ambientalistas Y biólogos Aseguran Que desde que Se permitió La pesca Del pez Mero gigante O mero goliath En el estado de Florida En los Estados Unidos Este tipo de animal Se ha convertido Cada vez más difícil De encontrar Y hacen un llamado Para que se vuelva A prohibir La pesca Del mero gigante Porque vale Económicamente Más Irlo a visitar Y fotografiarlo Que el consumo Que puedan adquirir Con su carne Aquí le presentamos La información Biólogos Ambientalistas Y buzos De los Estados Unidos Han denunciado Que debido a que Se ha eliminado La prohibición De la pesca Del mero gigante En las aguas Del estado de Florida Se ha observado En los últimos meses Un claro declive En el número De ejemplares De esta especie El mero gigante O mero goliath Es un enorme pez marino Que puede alcanzar Los dos metros Y medio De longitud Y pesar Hasta 360 kilogramos Puede vivir Hasta 30 años Y su imponente presencia Es una importante Atracción turística Para quienes bucean En las aguas De Florida En los años 80 El mero gigante Estuvo en peligro De extinción Debido a la pesca Excesiva Para protegerlo Se prohibió Su pesca Por 30 años Pero el año pasado Las autoridades De Florida Permitieron de nuevo La captura De esta especie Lo cual Según grupos Ambientalistas Ha diezmado Su número Por lo que De acuerdo A la Unión Internacional Para la Conservación De la Naturaleza El mero goliath Es considerado Como una especie Vulnerable Biólogos y buzos Afirman que la especie Es mucho más atractiva Económicamente Estando viva Por lo que Hacen un llamado Para que se prohíba De nuevo Su pesca Y así Actuales Y futuras generaciones Puedan disfrutar De la imponente presencia De este enorme pez Información Para Tercer Milenio 360 Internacional En el estado de Florida En los Estados Unidos Un caimán Que no tenía La parte superior De su mandíbula Fue visto durante semanas Y publicado En las redes sociales Afortunadamente Este caimán Acaba de ser rescatado Y se encuentra Bajo recuperación En el centro Gatorland En la ciudad de Orlando En Florida Un extraordinario Caso de resiliencia Ha llegado A Gatorland Un zoológico De caimanes En Orlando Florida En Estados Unidos Se trata De un caimán Al que le falta La mitad superior De la mandíbula Este ejemplar Causó revuelo En redes sociales Por lo que El caso llegó A oídos De Jerry Flynn Un cazador De caimanes Autorizado Quien logró Capturarlo Para entregarlo A funcionarios estatales De vida silvestre Quienes esperaban Atrapar al caimán Desde que fue visto A finales de agosto En Sanford Florida He estado Haciendo esto Durante más De 20 años He visto Todo tipo De piezas Faltantes En caimanes Como puedas Imaginar Esto es Con diferencia Lo más inusual Que he visto En mi vida Jerry Flynn Cazador De caimanes Flynn Quien especuló Que la culpa Podría ser La hélice De un barco Dijo que había Capturado caimanes Con la mandíbula Superior lesionada Antes Pero nunca Uno con una lesión Tan grave Como esta Cabe destacar Que el reptil Estaba delgado Y desnutrido Cuando fue rescatado Ahora El caimán Tiene un nuevo hogar En Gatorland Un zoológico De caimanes De Orlando Donde se está recuperando Bajo el cuidado Del zen Será una gran historia De éxito Y realmente Una historia De resiliencia Y de lo fuertes Que son estos animales Y de cómo pueden Hacer cosas asombrosas Sabana Boan Conservacionista De Gatorland Por su parte Boan Se sorprendió Menos que la mayoría Al ver la foto De la herida Del caimán Según ella La falta De la mandíbula Superior No es una lesión Poco común En los caimanes Y a veces ocurre Cuando los caimanes Pelean entre sí Durante su temporada De reproducción Quizá lo más sorprendente De este caso Es la resistencia Del caimán Su herida Ya había curado Lo que sugiere Que la lesión Ocurrió hace meses Perdió las glándulas Nasales de la parte Superior del hocico Y respiraba A través de una cavidad Nasal expuesta De alguna manera El caimán Había sobrevivido Sin su sentido Del olfato Y sin el mordisco Afilado Con el que normalmente Cazaba Se espera que el caimán Una hembra joven De aproximadamente Un metro de largo Eventualmente Puede unirse A los otros caimanes Rehabilitados Del zoológico Un caimán ciego Que ha aprendido A seguir el bastón De Gatorland Con la voz Y otro caimán Al que le falte El hocico superior Llamado trap Joe Que ha sido entrenado Para comer albóndigas Especialmente preparadas Por el zoológico Información Para Tercer Milenio 360 Internacional Bueno El día de hoy El químico Luis Manuel Guerra Nos va a platicar Acerca de un nuevo tipo De aerogenerador Que acaba de romper Todos los récords En la captación De energía En el mundo Se trata de un Aerogenerador Creado en China El cual hasta el momento Es el más grande De todos Químico Platícanos acerca De esta nueva creación De energías renovables Si no Es verdaderamente espectacular Se rompió el récord Absoluto De generación De energía limpia Con un generador Llamado Gold Wind Que produjo En 24 horas Sebastián 384 megawatts Es mucho Es poco Suficiente Para alimentar De energía eléctrica A 170 mil personas Un aerogenerador Muchísimo Para que tengamos Idea de la magnitud De este aerogenerador Es offshore Es marino Tiene la torre La altura De la torre mayor De reforma En la ciudad de México Y tiene 250 metros De diámetro 120 y tantos 125 Por cada aspa Lo cual Da una área De barrido De 50 mil metros cuadrados 16 campos De fútbol De aprovechamiento De la energía Del viento Esto se logró Precisamente Con este nuevo tipo De aerogeneradores De 16 megawatts Para que tengamos Una idea Los más grandes Que están ahorita En México Son de 3 De 5 megawatts Este tiene 16 Uno Un aerogenerador 16 megawatts Esto está En la provincia De Shangpu En Liao En China Y tiene una eficiencia Verdaderamente impresionante Pero lo más importante Es que pegó El tifón El huracán Tifú ¿No? La semana pasada En medio En medio del huracán Es cuando pudo generar Tiene una enorme Flexibilidad Una resistencia Para estar En el mar Un aerogenerador De estas dimensiones Aguantando Y generando Energía En medio De un huracán Es un récord Verdaderamente Extraordinario Y lo cual Es indicador De que estamos Avanzando mucho En la eficiencia De la producción De energías renovables Junto con el almacenamiento De la misma Energía Que puede ser A través de baterías Modernas O inclusive De hidrógeno Fíjate que los Aerogeneradores Pueden producir Con un Electrolizador En su base Hidrógeno ¿Verdad? Separan el agua De mar En H2 Y O2 Y Este hidrógeno Se puede Comprimir Por el mismo Aerogenerador Por la fuerza Y se manda A tierra A un tanque ¿Verdad? Como si fuera un tanque De combustible De los que no son En el aeropuerto En las instalaciones De Pemex ¿No? Esos tanques De hidrógeno De tal manera Que cuando no haya viento El hidrógeno sirve Para seguir generando Energía eléctrica Y con eso Obvias Evitas esa cuestión De la intermitencia Entonces El avance De la energía eólica Y de la energía fotovoltaica En el mundo Bajando los precios De una forma importante La fotovoltaica Es la forma más barata Actual Que tiene el ser humano Para producir kilowatts Entonces Estamos en un camino Esperanzador ¿No? De realmente salirnos De los combustibles fósiles Y poder detener Este cambio climático Que está causando Ya viste Todo lo de los incendios Inundaciones La sequía En muchísimos lugares Que está afectando La producción alimentaria El gran reto De la humanidad Yace en las energías renovables Como con este aerogenerador Que con el éxito que ha tenido Seguramente pronto Vamos a ver Muchos más en el mundo ¿Tú ves esperanza De que vamos a migrar pronto Hacia las energías renovables Y ya no depender De los combustibles fósiles Químicos? Eso definitivamente Va a suceder Todo depende del tiempo Que realmente le dediquemos Y los recursos Para instalar este tipo De energías Yo tengo esperanza De que para el año 2050 Vamos a haber estabilizado Las temperaturas De nuestra atmósfera Ya no vamos a poder Evitar Lo que va a pasar Entre tanto ¿No? Pero sí Que nuestros nietos Y bisnietos No se enfrenten A la pérdida De la calidad de vida En el planeta Por supuesto Y la importancia Del interés del mundo Justamente invertir En este tipo de energías Y dejar de utilizar Los combustibles fósiles Que al final de cuentas Empeoran nuestro clima Claro Muchísimas gracias Químico Al contrario Nosotros seguimos aquí En Tercer Milenio 360 Internacional De acuerdo al sitio web Fenómenos anómalos No identificados Del Reino Unido Desde el 2021 Hasta mayo del 2023 Se han documentado Casi mil casos De este tipo De objetos voladores En los cielos De Gran Bretaña Aquí le presentamos La información De acuerdo con el sitio web De observación De fenómenos anómalos No identificados Del Reino Unido UFO Adantafal Se han documentado Casi mil incidentes Que involucran Objetos voladores Que hasta ahora Permanecen como inexplicables En los cielos De todo el Reino Unido Tan solo entre enero Del 2021 Y mayo de este año Los avistamientos Documentados por La Asociación Civil Incluyen una aeronave Larga en forma De cigarro Con tres o cuatro Luces redondeadas Que se observó Durante 20 minutos Antes de que desapareciera Sin explicación alguna Sobre Chester Al oeste de Inglaterra En octubre Del año pasado Otro incidente Detalla a un objeto Tipo cohete Visto volando Sobre las nubes Sobre Hartlepool En la costa este De Inglaterra En noviembre De 2022 Objeto descrito Como extremadamente Rápido Con llamas En la parte delantera Pero que no Producía sonido Alguno Y en enero De este mismo año Numerosos testigos Declararon haber visto Un objeto redondo En forma de disco Con borde exterior Detallado De entre nueve Y doce metros De ancho Sobresaliendo Sobre una casa En Bedworth En el corazón Del Reino Unido De acuerdo Con el equipo De investigadores De UFO Identified Ya han solicitado Cualquier material Relacionado Con estos incidentes A las autoridades Competentes A través de la ley De transparencia Y acceso a la información Pero hasta ahora La única respuesta Que han recibido Por parte del gobierno Es la siguiente Se ha llevado a cabo Una cantidad significativa De trabajo Para preparar La correspondencia Pendiente Que recibe El Ministerio De la Defensa Por parte del público Para su publicación Lamentablemente Un trabajo De mayor prioridad Ha provocado Retrasos En el proceso De publicación Puedo confirmar Que el departamento Está trabajando Arduamente Para proporcionar La correspondencia Lo antes posible Ministerio De la Defensa Del Reino Unido El aumento Significativo De los incidentes Podría estar relacionado A que cada vez Más testigos Se están atreviendo A reportar Sus encuentros Con los fenómenos Anómalos No identificados Ante el creciente Interés de la prensa Y la sociedad británica E internacional Por revelar la verdad Con información Para Tercer Milenio 360 Internacional En la provincia De Chengdu En China El pasado 14 de septiembre Fueron captados Dos grupos De luces Que se iban moviendo De forma progresiva En el cielo Un fenómeno intrigante Que demostraría Que se trata De tecnología No humana Aquí le presentamos Las evidencias Esta extraordinaria Manifestación De luces Que aparecen Y desaparecen De forma progresiva Se registraron La noche Del 14 de septiembre Del 2023 Sobre la ciudad De Chengdu En China Dos personas En diferentes puntos De esta localidad Registraron El desplazamiento Del extraño fenómeno En la primera grabación Vemos a la distancia Como las luces Aparecen de forma progresiva Y desaparecen Conforme avanzan En el acercamiento Podemos ver Con mayor claridad Este extraño avistamiento En una segunda grabación Vemos desde otro ángulo A las luces Pero observe Lo que ocurre En otro punto del cielo Y en una dirección contraria Otro grupo de luces Se presentan De la misma forma Es necesario Volver a ver la imagen ¿De qué se puede tratar esto? A decir de algunos investigadores También podría interpretarse Este tipo de manifestaciones Como una especie de señal En Hubei China Ya se había presentado Un fenómeno similar En el cielo Ocurrió La noche del día 15 de noviembre Del año 2021 Momento en el cual Una persona Observó Como estos objetos luminosos Se movían apareciendo Y desapareciendo De forma progresiva Una de las más extraordinarias Y claras grabaciones De este tipo de esferas Que se manifiestan De esta forma En una segunda toma Realizada por otra persona En un ángulo diferente Podemos apreciar a las esferas Moviéndose lentamente Finalmente Le mostramos una evidencia más La cual por cierto Es extraordinaria Ya que fue registrada Desde la cabina De una aeronave De tipo comercial Por el piloto Con su teléfono celular Esto ocurrió Mientras la aeronave Volaba sobre la zona De Hong Kong En ese momento Por arriba de las nubes Tres grupos de luces Se desplazaban En formación Y éstas aparecían Y desaparecían De forma progresiva En el acercamiento Podemos apreciar Con toda claridad Esta extraordinaria evidencia ¿Se tratará de señales En todo caso? ¿Cuál sería El propósito de éstas? No lo sabemos Por el momento Pero definitivamente Se trata de algo Que posiblemente No sea humano Información Para Tercer Milenio 360 Internacional El pasado 1 de septiembre En el estado de Illinois En los Estados Unidos Una persona Que iba circulando Con su automóvil Captó en el cielo Lo que podría ser Una enorme entidad humanoide O algún tipo de energía Aquí le presentamos Las imágenes Y usted Tiene la mejor opinión Esta sorprendente grabación Fue obtenida Por un automovilista Cuando circulaba En un camino Del estado de Illinois En los Estados Unidos La noche del viernes Primero de septiembre Del 2023 En el desarrollo De este video Podemos apreciar Con gran claridad La presencia De un enorme objeto Que se mantenía estático A un costado del camino Su forma Sugiere la posibilidad De que se tratara De una especie De entidad De cabeza prominente Que tendría un brazo Pegado al cuerpo Y el otro Estaría ligeramente levantado A su vez Parece estar ataviado Con una especie De túnica En la parte baja Se observan dos luces Que parecerían calzado Tenemos que destacar Que además De exponer Un tamaño considerable Este brilla De manera muy intensa Y la energía Tendría su origen Desde su interior Asimismo Llama la atención Que este misterioso Visitante Se presentara A muy baja altura A la vista De quienes circulaban En este punto De la Unión Americana Sin duda Esta se trataría De una evidencia Extraordinaria Que expondría La manifestación De una entidad No humana La cual tendría La clara intención De permitirse Ser observada Aunque esta No es la primera vez Que se requisa A una de estas entidades Si llama la atención Por su gran brillo Un antecedente De esta clase De presencias Que exponen Características Muy similares Fue reportada En el año 2012 En la zona De Wakayama En Japón Cuando un grupo De visitantes A la zona Se convirtieron En testigos De cómo lentamente Una figura De forma humanoide Ataviada Con una especie De túnica Descendió Hasta una zona Boscosa Incluso en el análisis Fue posible Observar claramente Cómo baja Los brazos A la altura De la cintura Y desciende De forma controlada Hacia el bosque En la localidad De Burbank En California Estados Unidos Durante el mes De mayo Del año 2019 Un grupo De residentes De la zona Registraron Cómo en medio De la obscuridad Una extraña entidad Descendía lentamente Hacia la zona Urbana Desde hace décadas Se han venido Documentando Toda una serie De evidencias En video Que demostrarían Que con gran frecuencia Extrañas formas Humanoides Parecen sobrevolar Distintas zonas Rurales Y urbanas Lo que sería Un claro indicativo De la proximidad Con los seres humanos Por parte de visitantes De las estrellas Información para Tercer Milenio 360 Internacional Muchas gracias Por acompañarnos Los esperamos En la siguiente emisión De Tercer Milenio 360 Internacional Esen De laonie En la segunda Emisión Están